Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noy Sonido Independiente, mi nombre es Oscar Forero y hoy tenemos una agrupación invitada con casi 15 años de trayectoria musical en nuestro país y también que ha girado por diferentes partes del mundo, Canadá, Estados Unidos, Europa. Empecemos a contarle a la gente de una vez cómo fue esa experiencia internacional, es decir, ustedes tocan una escena nacional con mucho tiempo, ya conocen más o menos cómo se mueve, digamos, el escenario, por así decirlo, y llegan allá a Europa y a qué se enfrentan, digamos, nuevas bandas, qué retos, digamos, se trabajan. Pues nosotros ya teníamos un gran bagaje y una gran experiencia en cuanto a esto porque nosotros estuvimos y siempre digo que tuvimos esa gran oportunidad de viajar, de abrir espacios desde el 2004 más o menos, cuando viajamos a Estados Unidos por un tiempo corto y decidimos pues alargarlo, alargarlo hasta que básicamente duramos viviendo un tiempo en Estados Unidos. Así que no nos tomó por sorpresa la llegada a Europa, siempre, siempre, la primera y la más dura yo creo que fue Estados Unidos, obviamente, porque aparte de ir a hacer conciertos no íbamos de gira, sino íbamos a aprender, íbamos a vivir, íbamos a tener experiencias como personas y como músicos y como seres humanos. Bueno, pues a propósito de estos viajes, digamoslo así, ¿cómo pueden de alguna manera enriquecerse musicalmente? Es decir, una agrupación que ya lleva mucho tiempo, que ha viajado por el mundo, que está influenciándose en nuevos sonidos, digamos, esta misma gira es cómo la alimentan a ustedes musicalmente. Yo creo que eso es lo que más alimenta, los viajes, el ser un poco nómada, el ser un poco gitano, el ser un poco callejero también, como andar de lado a lado. Yo creo que más que ir a tomar un avión, llegar a un hotel, tocar y retirarse e irse para otras ciudades, mucho más como impregnarse de cada persona, de los lugares a donde viajamos, de quedarnos un tiempo. Nosotros nos gusta también como quedarnos tiempos larguitos en lugares donde podamos, no solamente ir de un lugar a otro y ya, sino poder alimentarnos de la gente, poder hacer preguntas, poder tocar con músicos de la calle, poder ir a conciertos. Así que, de esa manera, pues yo creo que es la mayor alimentación y recíproca también, porque nosotros también les damos cosas a ellos. Así que siempre estamos como en esa tendencia de poder mezclar los viajes con el conocimiento y con la parte cultural de cada país. Bueno, pero... Yo me gustaría sumar algo a lo que dice David, que en cuanto al crecimiento musical de la banda, es que nosotros nos desplazamos grandes distancias para llegar a lugares a tocar, Entonces, muchas veces, esos lugares ponen a los mejores artistas que tienen, o los mejores artistas de esas zonas y de esas escenas, se presentan con nosotros. Entonces, eso es súper enriquecedor, que tú cada vez que tocas, tocas con unos monstruos grandísimos y súper buenos. De pronto, no gente tan famosa o tan comercial o tan reconocida, pero sí, o sea, un nivel musical muy bueno. Entonces, estar compartiendo las tarimas con estos artistas es una cosa súper enriquecedora. Bueno, pues ya lo saben, ahí ustedes escuchaban a la gente de Scampilla y nos vamos con las dos primeras canciones, aquí en Noy, Sonido Independiente. Esta canción se llama Mamá, no sé qué hacer, es una versión de Scampilla, una adaptación de la letra de George Brassens, así que ahí vamos. Mamá, no sé qué hacer. En mi pueblo sin excepción, tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal, cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me andudo levantar. Yo no pienso ser voy a ningún daño, queriendo vivir fuera del rebano, a la gente le gusta que uno tenga su propia fe, no sé qué hacer. Mamá, no sé qué hacer. No sé qué hacer Mamá, no sé qué hacer No sé qué hacer Mamá, no sé qué hacer No sé qué hacer Mamá, no sé qué hacer ¡Vamos! ¡Vamos! Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural Todos me quieren meter el dedo, menos los mancos quiero y no puedo ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Coordenando. Es muy importante para tener una gira exitosa es que si tú tienes un concierto grande tienes que buscar todo lo que haya ahí cerca para que valga la pena ir allá y hacer más toques y no sea solo ir a hacer un toque y devolverse entonces siempre tiene que armarse tiene que buscarse como construir esa esa ruta. Y aparte yo pienso que nosotros como banda no somos mainstream en muchos sentidos nosotros somos una banda underground nosotros somos una banda que hace festivales intermedios podemos hacer y lo hemos hecho festivales como Rock al Parque o como muchísimos alrededor del mundo lo hacemos y somos una banda de tarima grande pero al mismo tiempo también tenemos que darnos cuenta que no nos van a invitar todo el tiempo al line up del festival más grande de Europa sino que también nos van a hacer invitados Hay muchas invitaciones intermedias donde podemos estar metidos en la mitad de bandas que nos gustan a nosotros banda Basotti, Los Fastidios, Escape yo que sé bandas así como intermedias también que no de pronto siempre son como el NoFX o el Alice in Chains o yo que sé o Gol Bordello que son las bandas que de pronto cierran los festivales así mismo entonces es como que nos alimentamos hay un par de festivales intermedios que nos están invitando entonces entonces de esa manera construimos como todos los enlaces entre ciudades y entre países y de esa manera llegamos a bandas que por cuestiones de la vida y por cuestiones de la suerte también nos encontramos tocamos y resulta que son súper hermanas en muchas cosas en la manera de ver la vida en la manera de tocar en la manera de afrontar sus giras que son muy independientes entonces vemos que esas bandas realmente son las que tienen que estar unidas para que estamos pensando en buscar al management de Alice in Chains si de pronto y muy seguramente nos va a decir gracias no estoy interesado más bien unámonos con esas bandas que giran y que juegan a lo mismo como nosotros y de esa manera nos apoyamos es mucho más inteligente yo creo Bueno pues importante experiencia la que está aportando Scampilla a todos los televidentes y los músicos que están viendo el programa así que los invitamos a que sigan viendo y disfrutando también de esta banda en este Noise Sonido Independiente Y para todos ustedes Castaña un tema un poco inspirado en una de las fiestas más bonitas que hay en este país que es la Carnaval de Negros y Blancos Vamos ¡Gracias! 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 También es tu hermano No te juzgues por ser inhumano Idolatrar también es humano No creo que seas el indicado A decirme que es lo que está malo Si tú nunca te has preocupado Por la sangre que ha derramado El campesino también es tu hermano No te juzgues por ser inhumano Idolatrar también es humano ¡Suscríbete al canal! Esta noche yo vi levantar un imperio Con valor y humildad Castañeda, no te quedes afuera Castañeda Castañeda, sé que quieres tu tierra Castañeda No creo que seas el indicado Para decirme que es lo que está malo Si tú nunca te has preocupado Por la sangre que ha derramado El campesino también es tu hermano No te juzgues por ser inhumano Idolatrar también es humano ¡Vamos! No te juzgues por ser inhumano No te juzgues por ser inhumano Un imperio con valor y humildad Castañeda, no te quedes afuera Castañeda Castañeda, sé que quieres tu tierra Castañeda Castañeda, sé que quieres tu tierra Vamos a repetirlo ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video